No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mi pena por tu alegría A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a la flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu risa